¿Por qué todas sus exparejas tienen problemas con ella? Héctor Soberón reacciona a los problemas de Michelle Biet y le envía tajante mensaje. Los pleitos no terminan. Definitivamente, esta polémica no parece tener fin. Y es que continúa el escándalo que enfrenta la actriz luego de que se diera a conocer en varios medios de comunicación que la famosa no puede ver a sus hijos a causa de los problemas que tiene con su exesposo, Christian Aparicio. Es por ello que el histrión fue cuestionado al respecto y dejó a más de uno con la boca abierta con su opinión. ¿Por qué todas sus exparejas tienen problemas con ella? Y es que al parecer, Héctor Soberón perdona pero no olvida, ya que asegura que esta situación no le sorprende, pues a él también le hizo la vida imposible cuando terminaron su relación y esto lo ha repetido con cada uno de sus ex. Todo, todos, terminó conmigo y me hizo la vida imposible, terminó con Leandro, le hizo la vida imposible, termina con Christian y le hace la vida imposible, entonces ¿por qué? Y al final sales de esa relación y todos somos felices. En breve, el exesposo de Michelle Biet envió un contundente mensaje a la actriz, aseverando que debería analizar, soltar y aprender a perdonar. Se lo recomendé, yo creo que es momento de hacer un examen de conciencia, de analizar y soltar, soltar y perdonar. No obstante, el artista habló sobre los rumores que apuntan a que la famosa no puede ver a sus hijos o que haya recibido advertencias como se ha especulado en algunos medios. No puedo opinar o no he opinado de lo mío que lo conozco, no puedo opinar de algo que desconozco. Y como era de esperarse, Héctor no perdió la oportunidad para lanzar una tremenda indirecta, pues dejó ver que no existe la posibilidad de que todos los ex de la actriz causen inconvenientes. ¿Será ella la problemática? Y la pregunta es, ¿por qué todas sus exparejas tienen problemas con ella? Asimismo, el histrión mexicano también explicó cómo va el proceso legal que enfrenta con su exesposa, alegando que ya no quiere saber más nada de esos asuntos. Que se encarguen sus abogados. Nada, simplemente yo no estoy haciendo nada, yo estoy tranquilo, los abogados son los que hacen todo, ellos nomás me avisan y digo, ah, ok. Y es que el artista prefiere no enfocar sus energías en este tipo de cosas, puesto que ahora solo le importa seguir siendo feliz, así como lo hizo durante los 15 años que padeció por la forma en que actuó Michelle. Yo creo que las energías hay que cambiarlas, y lo he demostrado con este paso del tiempo, de los 15 años, sigo diciendo que estoy feliz y voy a seguir siendo feliz. En breve, Héctor recomendó a la rubia que se autoexamine su conciencia, y reconoció que si su relación no funcionó, fue porque él también tuvo algo de culpa en ello. Simplemente que haga un examen de conciencia y que se perdone. O sea, nosotros como pareja también fui culpable. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.